Dice, indica razonadamente si es verdadero o falso. Dice, un electrón situado en el orbital 2p podría representarse por los siguientes números cuánticos. 2, 1, 0, 1 medio. 2p. 2s, 2p. Sería nivel 2, 1, 0, 1 medio. Sí, ¿no? Puede valer. Si, ¿no? Niveles 2. L. Puede valer 0, 1. Este es el 1 porque es el orbital p. Y dentro de esto puede valer desde menos 1 a 1 que son los tres orbitales que hay. Menos 1, 0 y 1. Vale m eso más un medio. Sería este. Bien. Segundo, un elemento químico que presenta propiedades químicas semejantes al carbono tiene de configuración electrónica de su capa de valencia NS2NP2. El carbono como es. El carbono tiene 6, ¿no? El carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Pues sí, S2P2. Todos los del grupo del carbono. Silicio, germanio, estaño y plomo. ¿Vale? El que va a ver el vídeo se cree que me lo hace de memoria. Dice, si un elemento químico que pertenece al grupo 2 pierde dos electrones, se adquiere una configuración electrónica en su capa de valencia correspondiente al grupo 18. Pues sí. Si el calcio, por ejemplo, pierde dos, se queda así en electrones en la última capa y la última capa pasa a ser la primera. O sea, la última capa desaparece y la última es la anterior que es. El calcio, por ejemplo, pasaría a argón. Tendrá la configuración electrónica del argón. ¿Vale? Y el estroncio, criptón. Y el magnesio, neón. ¿Vale? No, el calcio tiene dos electrones en la última capa. Cuando los pierde... No, que tiene la configuración electrónica del argón. No que se convierta en argón. Para eso tendría que perder dos protones. Eso no pasa. Pero, ya la configuración... ¿Qué te refieres? ¿A la simplificada o la misma configuración? La misma. La misma, que largo. Si pierde dos.